Estamos conociendo los menús de la G-Action Cam 4K y en este momento lo que vamos a ver es la segunda opción de menú que es la del timer, es la foto programada y vamos a ver las configuraciones que nos ofrece Cuenta atrás nos da las siguientes opciones de retraso para sacar la foto 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, hasta ahí llega Resolución para la foto que vamos a tomar, correcto, 12 megapíxeles es la resolución nativa del sensor Modo de medición, pues las mismas opciones que tenemos en la cámara El Shatter, no entiendo muy bien por qué en esta opción de toma con retraso nos incluye un retraso en el disparador Configuración de balance blanco, al final, color, perfil de color que es el G-Color o el Flat que habíamos visto en el modo foto ISO, pues también va desde automático o 100 hasta 800 El Sharpness, para hacer más evidentes los bordes o pasar un filtro pues no se me ocurre la palabra en la traducción Así que el Sharpness es simplemente para no difuminar Justo lo contrario, difuminar las imágenes No sé deciros la traducción a castellano EV, pues subexposición o sobreexposición en pasos de 0,5 desde menos 2 hasta más 2 Cuidado con esto que podéis quemar o subexponer las imágenes que saquéis Y luego, pues si queremos poner abajo el fecha y hora o solamente la fecha, solamente la hora o nada Sobre impreso en las imágenes Este es el menú del foto con retardo ¡Gracias!